Y tenemos este acto en el que todas nuestras candidatas y candidatos van a ser presentados ante más de 500 personas en un sur, en un municipio, en Granadía, donde estamos en la oposición una vez más demuestra la fortaleza de nuestra base y además estaremos acompañados por nuestra portavoz en el Congreso de los Diputados, Ana Brama y nuestro presidente del cabildo y candidato a revalidar esa condición.